¡San Sebastián, señoras y señores! ¡Para la linda familia de Lampa! ¡Ay, bien preparada por las chicas! ¡Qué ojos parlos! ¡Garitas, sacraqueñas, manos de Lama! ¡Qué bonita la chica de San Sebastián! ¡Con nuestro amigo Richard Romero de la Cruz! ¡El andalero de San Sebastián! ¡A la linda de su ingreso! ¡Ruby, Ruby Romero López de San Traca! ¡Ahí está Ruby de San Sebastián de San Traca! ¡A la linda de su ingreso!